Recientemente he sido entrevistado por la televisión sobre un extraño concepto que ha salido asociado a la felicidad o lo que llaman felicidad en el trabajo y que proviene de una investigación que han realizado en Dinamarca, donde básicamente se dice que para ser felices en el trabajo es importante que estemos pendientes de todo aquello que sucede a nuestro alrededor y alrededor de unos tres metros de radio. ¿Qué significa todo esto? Y sobre todo, ¿qué falacias y mentiras esconde este estudio? Quédate hasta el final de este vídeo porque después de la entrevista te daré mis conclusiones que no pude desarrollar precisamente porque los tiempos de la televisión son muy estrictos y porque además la periodista quiso hacerme otra pregunta si dejó ahí un poquito la pelota votando. Así que te invito a que lo veas hasta el final porque no tiene desperdicio la consideración que hago al final que, en fin, te dirá qué es lo que opino sobre ese estudio y cuál es mi punto de vista si lo aplicamos aquí en España. Venga, vamos con el vídeo. Si nos hemos incorporado hace poco a nuestra rutina laboral y estamos todavía con eso de la depresión postvacacional, bueno, vamos a ver si encontramos una fórmula para ser felices en el trabajo. Parece que los nórdicos la han encontrado. Se llama la fórmula de los tres metros y vamos a saber qué es. Roberto Krobu, psicólogo laboral, buenos días, bienvenido. Buenos días, Tati. Encantado de estar aquí nuevamente. A ver, ¿qué es eso de los tres metros? Bueno, básicamente, por lo que me he estado enterando, porque es algo que a mí también me ha pillado de sorpresa, ¿no? Parece que tiene que ver con hacerte cargo de todo aquello que está en el radio de tres metros a tu alrededor y, por tanto, ser responsable con todo aquello que sucede en las inmediaciones de tu puesto de trabajo, de tu lugar donde trabajo, ¿no? Donde trabajas. Lo cual, a mí ya me llama la atención porque, ¿qué haríamos entonces con aquella persona que pide en teletrabajo, Tati? ¿Tú qué pensas? Pues yo pienso que tú ya bastante tienes con lo tuyo como para que encargarte también de lo que están haciendo a tu alrededor. Yo no sé los nórdicos, no lo sé. No sé que tiene otra concepción de las cosas, pero tú estás en tus cosas, no en lo que está pasando allí o allí, a no ser que se esté trabajando en grupo en un momento determinado. Entonces, sí, pero no le veo yo esto mucho futuro. Bueno, yo te puedo decir que hay un grave problema a día de hoy en el lugar de trabajo con los teléfonos móviles, ¿no? Que una persona quizá no está tan pendiente de aquello que sucede a los tres metros, pero lo está de las redes sociales, del grupo de WhatsApp, de los padres, del colegio, de los niños, de las actividades extraescolares, etcétera. No sé si esto va encaminado quizás a recuperar un poquito el foco y mantener la atención en lo que sucede en nuestro alrededor físico más inmediato en lugar de estar tanto tiempo quizás dedicándole a las maquinitas y a las pantallas, ¿no? Está claro. Tenemos un dato que también es muy curioso, Roberto, y es que el 58% de los trabajadores daneses dice que no dejaría de trabajar aunque le tocase una lotería millonaria. Sí, en efecto, yo creo que aquí has tocado con la tecla, y lo has dicho ya varias veces. Has pronunciado dos veces la palabra nórdicos y has pronunciado la palabra daneses, ¿no? Yo creo que aquí hay un elemento cultural importante que debemos contextualizar después a lo que son las tradiciones de los países latinos, ¿no? Hay que considerar que la concepción del trabajo en los países nórdicos es bastante más individualizada, pero también con bastante más cargas de autorresponsabilidad en las tareas que la persona realiza, ¿no? Quizás los nórdicos no son tan predispuestos como nosotros a las relaciones sociales y nosotros tenemos quizás el problema inverso, ¿no? De no estar tan pendiente de lo que sucede en nuestra mesa de trabajo y estar tan pendiente del chismorreo, ¿no? De lo que sucede en la oficina. Creo que habrá que contextualizar bastante este estudio y aterrizarlo en contexto de España. Esto un poquito como sucede cuando se habla en educación, del famoso método educativo de Finlandia, que, bueno, para los finlandeses le funciona muy bien, pero luego nosotros tenemos nuestras idiosincrasias culturales y hace que, por ejemplo, los españoles en generales, en general los latinos, tienen una tendencia a socializar mucho más elevada en el lugar de trabajo y quizás esa predisposición que para ellos es tan importante, ¿no? Donde le quieren poner mucho valor en estar pendiente del trabajo ajeno, nosotros lo tenemos más integrado, más natural, ¿no? Bueno, está claro que las diferencias entre los nórdicos y los latinos son muchas de todo, de clima, de cultura, y un montón de cosas que probablemente haga esto que tú estás diciendo, que no nos cuadre mucho esto que dicen ellos o que hacen ellos, igual que a nosotros no le vamos a cuadrar a ellos tampoco. Eso es así. Pero, ¿qué hay que hacer, Roberto, para estar bien en el trabajo? Vamos a partir de la base de que te gusta, ¿eh? Porque si no ya es otra historia, pero de que te gusta tu trabajo. ¿Qué hay que hacer para ser feliz, para estar bien, para no meterte en follones, para no estar siempre por el pasillo cuchicheando por un sitio y por el otro que si este me ha dicho, que si le he dicho, que si he oído, que si no sé qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo mal? Mira, antes que todo, no hay que confundir, y esto es algo que quizá la noticia que estamos comentando es un error, una falacia que comete, confundir, no hay que confundir felicidad con satisfacción. Los psicólogos, los que trabajamos en ámbito científico, tenemos muy diferenciados esos constructos, esas definiciones científicas. La felicidad es un constructo mucho más genérico, que atiende a más facetas de la vida de la persona, y cuando hablamos de felicidad en el trabajo, primero, no cometer ese error, más bien centrarnos en lo que es la satisfacción en el trabajo. Hay que considerar que, mira, yo tengo aquí un libro, Sonia Lyubomirsky, se llama la autora, no sé si se lee aquí con la luz. Más o menos. La felicidad en el trabajo, aquí lo tienes. La ciencia de la felicidad, básicamente, ¿no? Y que comenta que un 50% de lo que determina la felicidad de las personas viene dado por la condición prácticamente biológica y las circunstancias solo determinan un 10% la felicidad, ¿no? Y un 40% lo determina la actividad deliberada que una persona decide, por su propia voluntad, realizar. Es decir, que nosotros somos dueños, con esto es lo que quiero decirte, solamente de un 40% de la componente de felicidad, ¿no? Ese 40% claramente tiene que ver con actividad deliberada, por tanto, por elegir un trabajo que nos guste, ¿no? Donde nos sintamos a gusto. Piensa esto que puede suponer para una persona que ya está en un trabajo donde no está contenta, que siente que no cumple con su propósito vital, que no cumple con sus valores, sus principios, ¿no? Entonces ya eso supone un quiebro importante, ¿no? Por eso digo que es más, quizás sea más saludable centrarse en el concepto de satisfacción. Pues el concepto de satisfacción se contextualiza mucho más fácil en lo que es la valoración de los resultados que una persona obtiene por la realización de la actividad, ¿no? Por tanto, si tú realizas una actividad de la que ves que estás obteniendo resultados y que esos resultados tú los valoras, tú eres el primero que los valoras, pero también otras personas, ¿no? Tus jefes, tus compañeros, les saben poner valor. Desde luego, eso contribuye a un mayor bienestar. Por lo tanto, eleva el nivel de satisfacción y elevando nuestro nivel de satisfacción vamos a estar mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno. Luego, la felicidad, repito, la determinan factores donde un 50% ya viene dado en nuestro bagaje biológico prácticamente, en nuestras condiciones, ¿no? Entonces, bueno, podemos contribuir solo en un porcentaje mínimo y que tiene que ver eso más con la satisfacción que con otras cosas. Claro, decías antes el reconocimiento de uno mismo con lo que hace, ¿no? Que tiene que estar contento y el reconocimiento de los demás, de los superiores, de los jefes, de los compañeros. Pero en muchos casos eso no sucede y crea unas tremendas frustraciones. Entonces, ¿dónde queda esa seguridad en uno mismo independientemente de lo que le rodea? Claro. Con esto es lo que quiero decirte, Tati, que es importante nuestra audiencia que lo entienda, que es algo que se puede educar, ¿no? El saber poner la atención en los aspectos valiosos, depurar, digamos, nuestra atención de elementos que son menos importantes, que pero pueden tener una carga emocional que al final del día puede dejarnos un pozo de malestar, es nuestra responsabilidad y tiene que ver con la actividad que nosotros hacemos como psicólogos, ¿no? En educar precisamente una persona a ordenar bien sus ideas, ¿no? Sus pensamientos con el fin de dimensionar cada problema, digamos, de una manera equilibrada, ¿no? Eso viene un poquito... Eso sí que consiste en ese 40% que determina una persona y que depende de una persona. Tiene mucho que ver ahí, por supuesto, el, digamos, el auto-higiene mental, ¿no? De una persona a la hora de poner atención en aquello que realmente es valioso. Y creo que en eso todos andamos bastante despistados, ¿no? Quizás no solemos tener muy claro, ¿no? El orden de prioridades, ¿no? Para qué estamos trabajando realmente allí y si eso cumple con nuestros principios, cumple con lo que nosotros queremos o a lo mejor estamos comparando nuestra actividad con una fantasía, ¿no? Con unas expectativas excesivamente altas de nosotros mismos o de aquello que creemos que debemos merecernos, ¿no? De los pacientes que sueles ver en consulta, ¿qué tanto por ciento, Roberto, tiene el problema de que está en un sitio que no le gusta, que está trabajando en algo que no es lo suyo y eso le acarrea una serie de problemas que acabas tú de describir? Es muy alto ese porcentaje. Vale. A nivel de psicología de pacientes, ¿no? De tratamiento psicológico son pocos, ¿no? Ese tipo de personas no suelen llegar a desarrollar algún trastorno, por así decirlo, que requiera de una intervención psicológica. Suelen sí, digamos, pedir otro tipo de servicio como es el coaching, coaching de carrera, coaching en el sentido de acompañamiento para ayudarles a mejorar unas habilidades o incrementar sus posibilidades de ser empleables en otros sectores, ¿no? Que van buscando un cambio profesional. En ese sentido, y dentro de esa faceta que, repito, no hay que confundirla con lo que es el tratamiento psicológico clínico en sí, son más bien cuestiones de insatisfacción de una persona que no se encuentra a gusto en un contexto y quiere cambiar, bueno, yo te puedo decir que hay un porcentaje elevado dentro de ese segmento de personas que demandan esos servicios. Podría decirte que a lo largo de mi carrera, pues, alrededor de siete, ocho personas que me han contactado no estaban contentas con su puesto de trabajo, ¿no? Y si eso lo llevamos, ¿no?, a mis años cuando yo me dedicaba a la selección de personal, bueno, obviamente, ¿no?, cuando entrevistas a una persona que quiere cambiar de trabajo porque no está a gusto donde está. Y te puedo garantizar que son muchos. Por cierto, ¿qué es lo primero? Vosotros, los expertos en captar a gente que quiere cambiar de trabajo, ¿cuáles son las tres cosas? Digo tres, como puedo decir dos, pero bueno, tres cosas que nunca se deben decir en una entrevista de trabajo. Pensaba que me preguntabas sobre... Digo, mira, vamos a aprovechar que está Roberto, eso te lo preguntábamos. Bueno, es difícil, porque, vamos, tenemos ahí tres cosas, aislarla, como decir, uno, dos, tres, hay muchos elementos, ¿no? Cosas que no se deben de hacer, bueno, la primera de todo, quizás, es entrar con unas exigencias, ¿no?, y preguntar por el sueldo y las vacaciones, ¿no? Aunque sí es cierto que en eso hemos mejorado mucho, porque ya la legislación obliga a las empresas a dar información en las ofertas de trabajo sobre el sueldo, pero yo creo que eso, que un entrevistador, ¿no?, simplemente vea en una persona el interés en la parte económica, más que en un proyecto empresarial, y en valorar, realmente realizar esa valoración de hasta qué punto podría encajar, podría estar a gusto en un lugar de trabajo, suele ser valorado bastante negativamente, ¿no? Y puedo decir que esta quizás sea el elemento principal, ¿no? Más bien, yo quería contestarte al revés, ¿no?, de qué es lo que se tiene que hacer para, al menos, estar entre los candidatos que una persona, digamos, los candidatos que una empresa pueda considerar, ¿no?, y mostrar interés. El primero de todo es mostrar interés en conocer, no tener una actitud pasiva, y preguntar, preguntar sobre todo para transmitir un interés genuino en querer conocer hasta qué punto una persona, con su saber hacer, con su bagaje, con su experiencia, puede ser capaz de aportar algo al proyecto empresarial al que aspira, de alguna manera. Bueno, es claro que es así. En cuanto a lo primero y terminamos ya, es cierto que queda muy mal que preguntes lo que vas a cobrar o cuánto vas a cobrar o todo eso en la primera entrevista, pero está igual de mal que te vayas de una entrevista de trabajo sin que nadie te diga cuál va a ser tu salario, porque me parece también una falta de todo, vamos. Correcto. Lo importante, pero fíjate el matiz que te estoy dando, Tati. Aquí la cuestión es no transmitir mayor interés por el sueldo que por el puesto en sí. No sé si me explico. Ese es el matiz que quiero dar a mi consejo. Hombre, siempre puedes preguntar, llegando un momento, creer que la entrevista ha agotado todas sus partes y crees que te falta información, sí que es lícito que preguntes. Pero siempre y cuando se han agotado otros elementos de la entrevista previamente, que son principalmente la valoración de hasta qué punto podrías encajar tú con el puesto. Sientes que puedes encajar, ¿no? Bueno, cuestiones muy interesantes, que sin duda, Roberto, volveremos a hablar. Espero que dentro de poco tiempo. Gracias, como siempre, por atendernos y buenos días. Un placer, Tati. Hasta pronto. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Mira, en definitiva, y para concluir, yo creo que este estudio se basa en un concepto falaz que desde ciertas instancias, walk, se trata de meter en el calzador y es el ideal de la felicidad en el trabajo. La felicidad no está relacionada con elementos contextuales. De hecho, una persona es feliz o no es feliz. La felicidad tiene que ver con el ser de la persona y no con el estar. Y eso es importante porque el trabajo tiene que ver con el estar. ¿A qué me refiero? Me refiero que una persona es feliz por tendencias propias y el contexto no influye tanto en su predisposición a ser feliz. El contexto, de hecho, según los estudios, influye tan solo en un 10%. Y hay una predisposición natural de la persona que marca si tendencialmente sea una persona feliz o no en un 50%, como si fuera una genética que proviene básicamente de los genes y de la educación que ha tenido a lo largo de los años. Y es cierto que un 40% de posibilidades que podemos añadir nosotros a través de la actividad deliberada que pueden hacer que nuestra vida la percibamos más o menos feliz. Pero tan solo un 40%, que no es poco. Tú imagina si te dijeran, oye, ¿aceptarías a tener un 40% más de tus ahorros en el banco si te lo dieran? ¿A que sí, verdad? Pues aceptarías ser un 40% más feliz. Es casi la mitad, ¿no? Por tanto, merecería la pena cultivar ese aspecto. Y es por eso que, repito, la felicidad tiene que ver con el ser mientras que el trabajo tiene que ver con el estar. Una persona en el trabajo suele estar. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ver con un contexto concreto. Por eso es más importante centrarnos en el trabajo en el concepto de la satisfacción y no de la felicidad. Me refiero a que una persona puede ser de naturaleza tendencialmente feliz o infeliz y eso lo mostrará en el trabajo y el trabajo no cambiará mucho su actitud hacia la vida. Solo influirá en un 10%. Pero sí es cierto que puede poner mucho de sí misma para estar más o menos satisfecha en el trabajo y que también la empresa puede hacer mucho para que esa persona se sienta más satisfecha. Y es por eso que ese estudio es falaz. Es un estudio utópico idealista donde una vez más se utiliza de manera instrumental el concepto de la felicidad para vender algo que el trabajo no puede producir. El trabajo no te hará más o menos feliz. El trabajo te podrá hacer sentir más o menos satisfecho o satisfecha. ¿Por qué? Porque precisamente el trabajo proviene de todos los resultados. O mejor dicho, la sensación de bienestar que te puede dar en el trabajo proviene de la satisfacción que tú puedas sentir por estar en un entorno o haber hecho o contribuido a determinados resultados. El trabajo tiene que ver con resultados y por tanto es una cuestión que tiene que ver con el estar, por tanto con la satisfacción. Y además quiero añadir otro elemento más que es la contextualización. Ese estudio es bastante falaz puesto que se centra en una cultura que es la nórdica donde las personas son tendencialmente más individualistas, tienen una perspectiva más individual y atomizada del trabajo. Nosotros en España, en los países latinos, tenemos una percepción más social del trabajo. Por tanto, una mayor predisposición a socializar. Es natural, por tanto, que los países nórdicos para sentirse uno más satisfecho en el trabajo tendrá que añadir un poquito más de componente social. Pero en los países latinos donde ya esa componente social se da de por sí, bueno, tal vez lo que haya que invertir para una persona sentirse más satisfecho en el trabajo es todo lo contrario, ¿no? Invertir un poquito más en la componente de individualidad, de responsabilidad individual a través de la cual cumplir uno con su trabajo. ¿Por qué? Que duda cabe de que si tú tuvieras compañeros, compañeras que cumplieran responsablemente con su trabajo, quizás te colgarían menos muertos encima. Quizás abusarían menos de ti, ¿verdad? Eso quizás es lo que sucede precisamente como contrapartida en los países latinos, en los países del sur de Europa, donde debido a esa componente social se tergiversan y se manipulan las relaciones, generando incluso relaciones de dependencia donde una persona al final depende de la voluntad o del trabajo de los demás y que generas deudas morales muchas veces que a la postre se convierten en pesos, se convierten en falsas expectativas, se convierten incluso en fricciones cuando la expectativa de que ciertas personas te cumplan no se cumple de por sí. Creo que en el fondo el exceso de socialización que podamos tener precisamente en los países latinos lo que provoca son relaciones tóxicas, relaciones basadas en la dependencia, en las falsas expectativas, en chismes, cotilleos y escaqueos que provienen precisamente de ese exceso de socialización y del desviar muchas veces lo que es la responsabilidad individual endosándosela a otros, ¿no? Tal vez en nuestros países, ¿no? En países latinos, en España principalmente, tendríamos que invertir más en esa responsabilidad que los nórdicos ya tienen bien desarrollada por su educación y que posiblemente limitaría esa componente tóxica de las relaciones sociales que a la postre es lo que a nosotros nos daña. Esta es mi visión, obviamente, subjetiva y posiblemente sesgada por lo que yo veo en mi entorno, al menos en el entorno profesional donde yo me muevo y donde yo intervengo como psicólogo organizacional y psicólogo del trabajo, me he encontrado muchas veces, muchas más veces, esa componente, el exceso de socialización que lleva a relaciones tóxicas más que la falta de socialización que, digamos, invita a los nórdicos a estar un poquito menos centrados en ellos mismos y más centrados en los demás. Creo que aquí estamos demasiado centrado precisamente en los demás y poco en nosotros. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. Bye.